La primera vez que Iker no graba a las 2, 3 de la mañana Y sigo igual de cansado Bienvenidos a Garden of Bambam 3 Han sacado el primero, el segundo y el tercero en como... Tres meses, o sea Pero bueno, ya sé, ya he visto que este juego os encanta Se puede ver en los dos vídeos que he publicado, así que he visto que ha salido He dicho, oye, vamos a volver a esta tortura de monstruos, plastilina, no sé qué son Así que bueno, veamos qué nos espera Tengo miedo Vale, pues nuevo juego A ver qué tal No he visto a nadie jugando este juego ni nada Así que todo es nuevo para mí Oh, ahora tenemos un canguro Vale Hay como pequeños cambios, se apaga la luz Y alguien ha pintado Ah, muy bonito, muy bonito Pues pintas como de orto O sea, ¿dónde acabamos la última vez? Ya no me acuerdo Ah, es verdad Bajamos, ¿verdad? Bajamos de... Oye, ¿te puedes callar? Estoy intentando explicarles Wow, este sitio es como... No sé, la verdad es que los esceneros en este juego no están nada mal, ¿eh? Ok, información Uh, ¿y esto? Oh, wow ¿Qué es esto? ¿Otro ascensor? No sé cómo lo hiciste, pero no Sobreviviste a un accidente de ascensor gigante Así que supongo que no deberías sorprenderme Bueno, cuando quieras te callas, yo voy a seguir haciendo mis cosas ¿Cómo llamaba al dron? Ah, no me deja porque está hablando el pelotudo ¿Te puedes callar? En cuanto a sus hijos, no sé exactamente dónde los tienen Pero conozco a alguien que sí Dirígete al sector acuático Allí es donde reside Encuentra dos pilas para tu control Ah, porque ahora mi control no tiene pilas Y por eso no funciona mi dron Ah, supongo que estarán aquí, ¿verdad? Sí, vale Una ¿Dónde hay más pilas? A ver ¿Cuánto que están ahí arriba? Ah, mira, aquí hay otra pila, ¿verdad? Sí Ok Usa el botón izquierdo del ratón para usar tu juguete Oye, mi dron es mi amigo, ¿vale? Nada de juguete Abrite puerta A ver A ver qué hay ahí dentro ¿Este es el acuario? No, no creo Wow Se me acaba de ocurrir que necesitas la tarjeta para operar el teleférico Ah, ok A ver, tengo que encontrar una tarjeta Entonces Ah, mira, aquí Ah, wow Si es esto, Dios mío Vale ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? What the fuck? Vale No sé qué tengo que hacer Pero bueno, yo espero Ah, ¿a dónde va? ¿Hola? Dios mío, no entiendo nada A ver A ver Ah, vale, 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 vale Ok, los lápices y las manzanas van aquí Ok No sabía que podía recoger los lápices estos No se llaman lápices No sé por qué ahora No se me... No me viene la palabra a la cabeza Eh, nada por aquí Nada por aquí Por lo menos si pintas Pinta bien Ok, vamos a ponerlos todos aquí Uno Dos ¿Qué salió? Venga No los puedes echar Tienes que echar uno por uno Échalos todos Dos mil años más tarde ¿Ya? Ok ¿Qué pasa si ahora le doy? What the fuck? No sé a qué se refiere ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Estará intentando como... Está analizando el suelo Para ver si encuentra lápices Bien Ok Vale, gracias Recoge tu recompensa en el dispensador de tarjetas de acceso Ah, vale Y por ahí sale la tarjeta Ah, sí, vale Ah, ok Ok, ok, ok Tiene sentido Vale ¿Ahora dónde la pongo esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, Dios mío! Vale Además tampoco da tanto miedo Solo me ha sorprendido El maldito nap nap Ok Me subo Esto no se mueve Y parezco tonto Ah, vale, vale Aquí Ok Adiós Ah, vale Ya estoy en el acuario ¡No te caigas! ¡Wow! ¿Cómo me hubiese caído ahí? Habría sido muy tonto Vale Vale, ahora sí Estoy en el sector acuático Amarillo es material rompible Ajá No sé si lo podemos apuntar Ok Lo habéis entendido, ¿no? ¡Ay, sí! Voy a ver al este A la medusa A la medusa cíclope Me encanta Ok ¿Puedo abrir? Bien Dios mío, ¿por qué necesitas una puerta tan fucking grande? Ok No tienes discos de audio para reproducir Ah, ok No, no Yo Sí, aquí dice Bueno, pasa para encontrarte con esto Sí, ahora mismo Ahora mismo No voy a querer yo encontrarme con los fucking nap-naps Ok ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Ok Necesito una tarjeta Supongo que O sea, voy a llevar a mi dron aquí Ah, esto es un puzzle, ¿verdad? Vale, ok Ahí Después te tengo que mandar aquí Y ahora Vuela aquí Bien, ok Gracias 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 por abrirme la puerta Ok Ah, mira, aquí está La Esta Bueno, pues nos vamos Gracias, dron Mucho todo yo Pero bueno, gracias Vale, ahora vamos a conocer a la medusa cíclope Abrite Sí, Samu ¿Estas escaleras que bajan a el infierno? Eh... Esto no me gusta, eh Oh No Oh My God ¿Desde cuándo un acuario? Eh... No tiene agua Bueno Mandarina Por favor No No me hagas caso, ¿vale? Yo solo voy a pasar por aquí Tranquilamente Vale, ¿puedo pasar por aquí? Oye, de verdad Déjame pasar O sea, que sí Que eres muy importante Y que sí Pero déjame pasar ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo intentar saltar? O... Ese es su ojo En cuanto a que salto esto Iba a abrir su ojo y me va a matar No Ciesco de comunicación Oh my God Esto... Esto no me gusta Corre, 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 corre Oh my God No se ha movido Esa es cosa increíble Ah Oh No, no, no ¿Qué necesito ahora? Eh... Una tarjeta Oye, no me gusta que justo este botón esté justo delante del ojo Es que lo voy a apretar ¡No! ¡Déjame moverme! Oh My fucking God Déjame moverme ¡Ya no me deja moverme! ¡Te lo juro! Has tenido un día duro Puedo notarlo Sí Dejas drogar mientras puedas Bórralo de tu memoria Continúa y olvida Que todo esto ha sucedido Te lo prometo Sí, yo Yo la verdad es que Me quiero ir Sí, cuando quieras Dejas de hablar Y me dejas irme Oh my God Oh my God ¿Por qué te duermes ahora? Mal momento ¿Qué? ¿Me ha drogado? ¿Me ha drogado? What the fuck ¿Dónde estoy? Qué bien Una playa Oh my God Oh my God Ok Hola Bienvenido a mi casa Sí, parece que estás drogado todo el rato ¿No? Oye, ¿por qué tiene esto aquí? ¿Por qué tiene esta mancha? Este Por supuesto nada Esto es real Pero todo podría ser Sí Nunca he tenido rayos de sol reales Tocando mi piel Oh En verdad pobrecito O sea Necesito a los niños para lograr eso Pero no te preocupes Lo haré ¿What? ¿Para qué necesitas a niños? Mira, yo no sé para qué necesitas a los niños La verdad Pero cuando quieras te callas Y me dejas de drogar Que quiero seguir ¿No puedo pegarte o algo? Es broma No, otra vez aquí no Por favor Otra vez aquí En serio Ni hígado Ni intestinos Pero lo más importante Oh my God Oh my God What? Qué miedo, señor ¿Por qué sacas la lengua? ¿Qué? ¿Estás sonriendo para una foto? No es miedo ¿Ya puedo volver a seguir el juego normal? ¿O me vais a drogar más? ¿Y me vais a enseñar a más gente? ¿Otra vez? Qué pesados Es como ¿Qué? No me digas que soy Soy el maldito pulpo Medusa Cíclope ¿Qué concha? Hace una click derecho para disparar ¿Qué? Oye ¿Qué me han hecho? ¿Que estoy jugando ahora mismo? O sea Que ahora soy la medusa Y puedo disparar electricidad Vale ¿Qué tengo que hacer? Oh Ah, vale, vale, vale Ok Tengo una tarjeta Una llave ¿Es para jugar al maldito juego? ¿Qué quiero volver a jugar al maldito juego? No Ey, no me deja coger Vale, voy a tener que disparar con esto, ¿no? Ok O sea, otra vez el maldito mismo juego No han sido muy creativos los creadores, al parecer Dos mil años más tarde Ok Es ese de ahí No falles, Iker De verdad Vale Ok Ok Ya Se supone que me va a estar algo, ¿no? Ok A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok ¿Y ahora qué ha activado? Vale, ok Oh, wow Quita Quita Necesitas esconderte Ya vienen ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? ¡No! ¡Caito! ¿A dónde te has ido? Oye, ¿a dónde ha ido el maldito caracol? Es más rápido que yo, ¿eh? Un caracol ¿Qué está pasando bien? ¡Sí! Es el que yo quiero El que quiero ver A Toadster Quiero ver cómo es El sheriff Toadster ¡Wow! Ok, ¿qué tengo que hacer? Atrapa criminales y ponlos en la cárcel Estos son los criminales Venid aquí Criminales Que bueno Sabemos perfectamente que sois cubos Pero guay Para mí sois basura, ¿vale? Toma, basura Toma, basura A ver Criminal Tengo basura Lo siento Ahí hay otro ¿Estáis enamorados? Esa es una relación Pues bueno, os voy a separar Y os vais a la cárcel ¡Venga! De verdad Bueno, los pobres cubos Que no han hecho nada más que existir Se van a la cárcel ¡Ay, mira! Esa es la pareja seguramente Ah, no, son estos ¡Oh! ¿Qué se ha abierto? ¿Qué ha pasado? ¿Lo he completado? ¿No lo he completado? Ah, sí, vale Lo he completado Ok Tarjeta azul O llave azul Ok A ver, esto es la ronda 1 Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver, a ver No sé qué tengo que hacer Te lo juro Me da mucho mal rollo Ah, vale Es como sigue las luces Y salta Donde estén las luces Cuando aparezcan Ok ¿Cómo que salta? A ver, lo voy a intentar otra vez Ah, no sé si lo estoy haciendo bien Creo que sí Ok Bien, ok, ok Es así Es como salta donde estén las luces Ok, y ahora la ronda 2 No, pero no te vayas tan rápido No me fastidies Ok, ok Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué he conseguido? Oh No, por favor, dime Que por ahí no sale el toaster este Es que como es Las puertas que son grandes Dan como O sea, me dan un sentimiento De que va a salir algo enorme por ahí Y Oh, no No, no, no No, 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 no ¿Por qué está eso abierto? ¿Por qué está eso abierto? ¿Por qué está abierto el de Nap, Nap y Nap la Lila? Bueno, pues Supongo que tenemos que entrar aquí, ¿no? O a ver qué me dice el pelotudo este Esperemos ¿Ves el cuarto de Nap, Nap? Sí Está abierto ahora Lo que significa que él está adentro Está a la caza Y es demasiado peligroso Hacer algo en este estado Tenemos que lidiar con él O sea, me dices Que es súper peligroso Ah, pero lidia con él Ah, pero entra Dirígete al sector médico Y hablaremos allí ¿Tengo que entrar o no? Creo que sí, ¿verdad? Tenemos que lidiar con él, has dicho, ¿no? Tenemos que lidiar con él, has dicho Sabía qué iba a pasar Sabía qué iba a pasar ¿Por qué me ha dado miedo? Sabía qué iba a pasar Porque soy pelotudo Cuando me dicen de no entrar Porque es peligroso Pues yo entro Vale, tengo que ir al sector médico La verdad es que no me ha gustado el acuario ¿Vale? Ya estoy harto Ah, vale, vale, vale Ahora estoy en el sector médico Ok Vale Abrite A ver Eh... ¿A dónde voy? Ok Oh, shit ¿Qué es esto? No quiero entrar Sé que voy a tener que entrar Así que venga A ver qué tengo que hacer Oh, my God Oh, wow ¿Esa es napnalina? Sí, ¿no? No, me puedes parar de hablar, señor Callate ya Qué pesado La concentración es Se han representado por colores Mezcla y logra la concentración correcta Luego recógela en la jeringa Y dásela a napnalina Dásela Inyectasela Vale Me dice buena suerte Yo, la verdad es que no me he enterado De nada De absolutamente nada Entonces, bueno, sé que voy a morir Qué bonito Ok, ¿qué tengo que hacer? Oh, my God Hola Hola, napnalina Pone No sé qué acabo de hacer Ok A ver ¿Cómo funciona esto? ¿Pero qué le tengo que inyectar? ¿Todos estos colores diferentes? Creo que sí, ¿no? Ah, vale, sí Le tengo que inyectar Vale, ok Rojo con rojo primero ¿Por qué no? Ah, vale, vale, vale Empezamos Oh, my God ¿Por qué me ponen esta canción? Hola Ok, 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 ok ¡Ay, mierda! Ok Espero que no sea de tiempo Porque si es de tiempo Estoy más muerto Ok Y se lo inyecto, ¿no? Bien Ok ¿Ahora qué? Venga Otro color ¿Por qué no me pones otro color? Ah, ok Le tengo que dar Oh, my God Venga, vale Dale, dale Corre, 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 corre Vale, ¿ahora qué? Ah, vale, ok Eh, ¿otra vez rojo? Ok Lo cogemos Y otra vez Ok Bien, ¿no? Ah, vale, rojo He fallado Oh No, 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 no No, no, no No Mal parece Pues sí No sé qué he hecho mal No sé cómo hacer eso ¿Qué supone que tengo que hacer en esa parte? Yo pensaba que lo estaba haciendo bien Esto de aquí es lo que se supone que tengo que Pero no puedo cambiar ¿Cómo concha cambio eso? Ah, ¿esto lo cambio con esto? Las que sean rojas Eso Sí, creo que es así Más o menos, ¿no? Tiene que ser algo así Ok, vamos a intentarlo otra vez Ok, morado Es rojo y azul Ok Cogemos Te lo inyectamos Cogemos esto de aquí Quiero ver si es así Las rojas Le damos bien Ok Lo entiendo, lo entiendo Ok Oh my god Pues Hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Como sea de tiempo vamos mal Vale Y rojo Bien, 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 bien Rojo Con rojo Ok Vale, ok Vale, 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 vale Se lo inyectamos Supongo que ahora va a fallar algo de ahí, ¿no? Han fallado las cosas de electricidad Entonces, pasarles 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 Ok Ok Verde Verde es verde y verde Claro Muy bien, ¿eh? Difícil Ok Le inyectamos el verde Venga Cambiate, peloto Ah, ahora sí, ¿no? Ahora que cambio De verdad me lo estás diciendo Malditos pelotudos Vale, ok 1, 2, 3 1 1, 2 1 1, 1, 2, 3 Vale, tengo que hacer verde otra vez No sé por qué tengo que hacer verde otra vez Ok Cogemos esto Le damos aquí Hacemos rápido lo de La electricidad ¿Bien? ¿Ya? Bien Ok Oh my god Ok, tampoco era tan difícil Entenderlo, era difícil Ah, vale, ya ahora tengo lo de Oh Shit Sí, te veo Te veo No das miedo Que lo sepas No sé a dónde te has ido A dónde te has teletransportado No me das miedo Ok Por cierto, yo leo todos vuestros comentarios, ¿eh? Así que si tenéis tips O Ideas y cosas que queréis que haga En este juego Y en otros juegos que juego, obviamente Ah, mira, ya hemos llegado Qué bien Este es el sector acuario Pues eso, que yo los leo Así que comentad Vuestras ideas Vuestros consejos Para que Iker no muera en 3 segundos Cada vez que juega Ok Vamos a poner el audio O sea, no hay fastidies ¿Han matado a Napnap? ¿Te imaginas que le ha matado Napnalina para quedarse ella sola al sitio? Oh my god Me encantaría Yo tampoco soportaba a Napnap ¿A Napnalina? Pero a Napnap no Eh Ey, no puedo Has abusado de la hospitalidad en este lugar No te preocupes No me desharé de ti Ni te recogeré todavía Nunca fui de los que se atienen A los desperdicios No me quites el ascensor No me rompas el ascensor Que es mi única vía de escape O sea, no hay fastidies Solo tomo una pequeña siesta Mientras O sea, no Ahora no Después si quieres voy a tu casa Y Disfrutamos un poco Pero aquí No, ¿qué? ¿Qué coche? Ah, o sea, a ese ¿Quién me está hablando? Me encanta como todos estamos en el coche Pero ese como fuera Ese que vaya andando Oye, de verdad No, no ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Oh my god Ok Ok No, en verdad no me gusta ¿Puedes cambiar, por favor? ¿Puedes poner a Ariana Grande? Billie Eilish Oye, tú cuando quieras me dejas de mirar, eh Sé que soy increíble Y soy genial y todo Pero ¿Puedes no mirarme? Gracias ¿Puedes dejar de vocalizar por un segundo Para que pueda concentrarme en el camino? ¿Qué camino? Oye, tú cuando quieras Paras de sacar tu lengua, eh Oh, 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 oh ¿Por qué me miras a mí? Yo no estoy hablando Está hablando este pelotudo Oh my god ¿Qué concha está pasando? Es que ¿Qué es esto? Es que No entiendo nada Bueno Sigo siendo una medusa Qué bien Qué ganas Oh my god Me encanta este pasillo Tío, qué concha es esto de aquí Si me tienes miedo, normal Soy una medusa drogada Vale, ¿qué? Cuando quieras disparas, eh Le estoy dando para que dispares Ahora Le estaba dando el botón equivocado Puede ser Soy Iker, ¿sabes? Sí, le estaba dando el botón equivocado Ok, muy bien Vale ¿Y ahora qué? Oh, no Ay, qué susto Pensaba que era una plataforma Ok No entiendo nada Este juego se está volviendo muy raro, eh No me digas Ok Es increíble Ok Muy bien Wow ¿Qué concha? No Si el otro se me ha hecho un poco difícil Imagínate este Ok, a ver Espera Wow En serio Este lo he hecho más rápido que el otro No me lo puedo creer ¿Y el otro qué va a ser así Brrr Todo el rato? No quiero ni ver Oh my god A ver Esto es una broma, ¿verdad? Oye, de verdad te lo digo, eh Aquí es quedarse hasta que lo consigas Porque Ok Y ya Y ya Bien Woo Ay, Dios mío Este juego Nunca me para de sorprender Ok Vamos Abrete Después de esto Como haya otro reto o algo Por favor Quiero una cama Para dormir una siesta No, ahora no te apagues Ah, bueno, sí, es verdad He dicho que quiero siesta Tengo mi siesta Qué bien Oh Finalmente te has despertado Te estás despertando Oh Wow Los subtítulos se van Fuera de la pantalla Muy bien De esta manera De esta manera Podemos avanzar Hacia el escape Todos Todo Mientras él No sospecha Nada En otras palabras Desde su punto de vista La habitación debe permanecer Inalterada Ok Sin embargo No sé por dónde empezar Así que inténtalo Ah, o sea, claro Vale O sea, vale Ok, yo Sí, como siempre Como siempre Que Iker haga todo Pero vosotros os quedáis sentados Y tumbados ¿Qué pasa si cojo un cubo? No tienes cubos para colocar Verdad Yo vengo aquí Para distraerme Y mira lo que me pone El maldito juego Oh, oh Oh, oh Siéntate, siéntate Ok, 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 ok Estoy sentado Estoy sentado Estoy sentado Oh Oh Eres un stalker No, así no es como Se supone que debe ser Ah Vale, ok Que lo he likeado ¿Verdad? ¿Se supone que eso me ha matado? Creo que tengo que Como Oh my god What the fuck is this? No entiendo nada No entiendo nada Eh, ¿por qué no me deja pasar? No tienes cubos para colocar Sí, he intentado coger los cubos Pero no me deja Entonces Ok ¿Qué pasa si cojo estos cubos Y los voy poniendo En los sitios que faltan? A ver Ah, esto No me digas que voy a tener que hacer Parkour con esto Porque soy muy malo Haciendo parkour Es broma, soy increíble Haciendo parkour Mierda, sí, soy malo Ah, ok Ya lo entiendo Oye, como venga el pelotudo Verde Ahora Es que De verdad Ok Ok Ok, 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 ok Vale, voy a poner todos en la entrada Por si acaso Bien, bien, bien Ok, ok, ok Oh, ahí viene Ahí viene Eh, eh, eh No, la puerta La puerta Tengo que cerrar 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 la puerta Para que todo esté bien Se supone que todo está bien, ¿no? Todo está igual Veamos ¿Cómo que no? Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estaba igual La entrada del club secreto O los colores son diferentes No entiendo ya, señor No puedo cambiar los colores O sí Vale, es rojo, gris, verde, amarillo Rojo, gris, verde, amarillo ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Es rojo, gris, verde Amarillo Va... Ahí, ok Rojo, gris, verde, amarillo Ok Vale Ok Como venga el maldito verde ahora Te lo juro Es que va a venir justo ahora Es que ya lo sé ¡Ay! Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Rápido, siéntate Ya viene Ya lo sé Tampoco soy tan tonto Ok, ahora sí está bien Eh Yo pensaba que yo era perfeccionista De verdad Ok Ya está bien, ¿no? ¿Todo? ¿Está bien? Sí Ya Oh, qué bien Pesadilla Dios mío Señor Eh... ¿Qué hay en esta puerta? Ok ¿Cómo se supone Que puedo llegar ahí? Concha Se supone Que Porque si me pongo aquí Tampoco puedo saltar ahí, ¿no? ¿Y por qué no puedo colocar Los cubos aquí? ¿Eh? Aquí, más cerca Nunca lo sabremos Ok Oh, de verdad ¿Cómo concha hago esto? No tengo ni idea Fuck Y ya viene el pelotudo verde Otra vez a molestar Vale Cerramos la puerta Y esperamos Lo bueno es que tarda Como 70 años en venir Entonces podemos ir A nuestra velocidad Tranquilamente ¿Ya? ¿Ves? ¿Todo bien? Guay ¿Qué pasa si hago esto primero? Tal vez es mejor Que haga esto primero Ok Drone, ven aquí Bien Ok Ponemos esto Ponemos esto Y... ¡Opa! ¡Oh! ¡Qué bien! No sabía que podía pasar Soy tonto No sabía que podía pasar ¿Y ahora qué? Lo de darle aquí, ¿no? Bien Ok No sé cómo concha ha hecho eso La verdad O sea Vale, no sé cómo voy a hacer esto Tengo que... Necesito dos Sí, necesito dos Fuck Necesito dos Necesito dos Necesito dos No tienes cubos para colocar ¿Dónde he dejado el otro cubo? No, 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 no me digas eso No me digas eso ahora mismo Cogemos los cubos Cerramos Y nos sentamos Oye No voy a tener que ver en internet, ¿verdad? ¡No! En serio Me lo estás diciendo El maldito dron Vale Os veo en unos segundos Para vosotros Ok Ya sé cómo hacerlo Y... Es tan fácil Que me da rabia Que no sé por qué No lo... No había usado todos los cubos No... No lo había pensado de esta manera No tengo ni idea de por qué Pero es mucho más fácil De lo que parece Obviamente cuando lo ves en internet Siempre todo es mucho más fácil De lo que parece Oye, de verdad, señora Aprende a saltar ¿Así? ¿Ya? ¿Eh? Con denegades Con sensibilidad Ok Ya tenemos todos bien ¿Cómo? Como que esa ecuación La integral de la felicidad Es infinito ¿Qué concha quieres que haga, señora? Ah WTF Se supone que lo tengo que ordenar en... Ah Quizás ahora mismo no sea el mejor momento para educar Sí Exacto, señora Y solo he visto hasta ahí Solo quería resolver esa habitación de ahí Porque ahora ya tenemos cubos El cubo Para poder hacer esta parte de aquí Así que bien Ok Abremos puertas Nos subimos Ok Bien Tengo que poner un cubo aquí Y otro cubo aquí Ya lo sabemos Ok Y ahora supongo que... Vale, no Mierda Como me tenga que volver el tutorial Ah, vale, no Sí, sí Ah, no llegó Oh my god Como no le he dado No Yo le voy a intentar dar otra vez Vale, bien, bien, bien Ahora sí le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Oh my god No me da tiempo Oh my god No me da tiempo Sí me da tiempo Oh my god Oh my god ¿Todo bien? Creo que... Vale, vale, bien Me daba tiempo Me daba tiempo Iker Tranquilo ¿Todo bien, no? Ok Ya Y ahora seguimos Subimos aquí Y le damos a todos Ok, ahora sí que ya podemos darle a todos Corre Y le damos a este también Y ahora sí el último No sé qué va a hacer esto, eh Ya no he visto nada Ok ¿Qué se ha abierto? Ah, se ha abierto eso de ahí Fuck Ok Vale, tarjeta verde Ok Cierro la puerta Y me siento Ok Todo está bien No sé para qué necesito la llave Ah, es para acabar el training Me ven otra vez el señor Como siempre Todo está perfecto Ya, ya te puedes ir A mí te quiere ver la cara Ok ¿Para qué? ¿Es para esa puerta? Es para esto ¡Bien! Oh my god Oh my god Sabía, sabía Es que lo sabía Oh my god Qué maldito miedo ¿Qué pasa si me pongo así en un lado? Es que como le tenga que repetir todo Por esta tontería Ok, no No me mata ¿Por qué no vas a tu sitio? Eh, yo recuerdo esta puerta Recuerdo ver esto Ok, aquí ya hemos estado ¿Dónde vas? ¿Cómo te vayas sin mí? ¿Cómo te vayas? ¿Se va? La cacho pelotuda Ok Ahora a dónde tengo que ir Ok, nos vamos O sea, ahora ya no sé qué tengo que hacer Yo solo voy a ir a un sitio Creo que a este verde además No he ido todavía Y justo tengo la llave verde Así que tiene que ser este sitio No lo había pensado Pero ahora tiene sentido Bien Yo solo quiero ver al sheriff Por favor No, ni opilas ni nada Yo estoy harto de los opilas ¿Qué concha es esto? Odio los puzles ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo darle? Ok Oh, minio pilas Los amo Quería acariciarlo Quería darle cariñito ¿Vale? No me dejas Bueno, yo creo que vamos a dejar este vídeo hasta aquí Porque si no Voy a estar grabando por demasiado tiempo Y así me podéis decir en los comentarios Vuestros consejos Vuestros tips Entonces, bueno Nos veo en la parte 2 Como no, este el sheriff Toadster este Me voy a enfadar mucho Mucho Quiero verle Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estas son todas mis redes sociales Mis otros canales Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau